El mercado de consumo, si yo quisiera vender acá en Argentina, no es muy atractivo. El mercado realmente está afuera. De los 157 billones que se facturaron de dólares en 2018, más del 50-60% está concentrado, por ejemplo, en Estados Unidos y China. Y Latinoamérica, no Argentina, Latinoamérica representa el 4,2%. Así como mercado atractivo, no. Ahora, como mercado de desarrollo de videojuegos, para potenciar, como ser exportadores de servicios de videojuegos, exportadores de propiedades intelectuales de videojuegos, realmente las capacidades están en Argentina, el potencial creativo existe, es muy reconocido a nivel internacional, tanto así que de otros países vienen a contratar recursos humanos. Lo que tenemos que buscar es a la hora de generar industria, que esos recursos humanos vivan acá, ya que los formamos y que interactúan acá, se queden en el país y puedan potenciarse desde acá. ¿Cuáles son las principales trabas que se tienen para poder lograr esta exportación? Digamos, me imagino que podríamos hablar como un producto terminado ya en sí. Las mayores barreras a la hora de exportar videojuegos es que los productores generen proyectos de calidad. Hay proyectos, pero hay que generar mayor masividad, para eso hay que trabajar en la profesionalización de los recursos, ampliar, digamos, la base productiva para generar más proyectos y productos al mundo y desde Adva trabajamos todo lo que es el proceso de internacionalización con misiones directas y misiones inversas. Cuando digo misiones directas es ir a los centros, a los eventos, a los lugares del mundo en donde se encuentran la mayor cantidad de inversores de videojuegos en la industria y traerlos también. Por eso desarrollamos la EVA en distintos lugares del país con el cónclave, la EVA es la exposición de videojuegos argentina con el cónclave en Buenos Aires, en donde, por ejemplo, han pasado más de 600 reuniones de negocio en el año pasado. ¿Crees tú que se deba que Latinoamérica todavía es un mercado un poco, digamos, que haya desarrollado muy poco este sector? ¿Crees también que se ve algunos mitos todavía que afloran en muchos padres de familia, que la relación entre el videojuego con la adicción, ¿crees que todavía están vivos esos mitos? ¿O hay un desconocimiento muy grande en relación a la potencialidad de los videojuegos en otros sectores como el turismo o la salud? Yo creo que todavía estamos saliendo de la ola, de diferenciar las olas, son dos cuestiones distintas. Yo estoy creando un producto, no necesariamente ese producto genera adicción o no, como todas las adicciones, no depende, o sea, no depende en este caso del desarrollador de juegos, ¿ok? Y eso, mejor, las adicciones, como en todos casos, son medidas desde otros ámbitos. En la industria de desarrollo, sí, lo que se busca es hacer productos de calidad, ¿no? En Latinoamérica tiene un distintivo creativo, en donde en los últimos años sí se le está dando mucha más importancia a los videojuegos, se están rompiendo esas barreras de que el videojuego solamente es perder tiempo. Y al contrario, sirve para transmitir un montón de cuestiones, se utiliza el videojuego aplicado a la salud, a la educación, a los simuladores para el trabajo, para disminuir los riesgos laborales. Entonces, el videojuego pasó a ser ese, ¿cómo se podría decir?, ese tabú de tener a romper ellos mismos con la producción de los paradigmas, ¿no? O también el deporte electrónico, que piensan que va a ser alguien que está dañando su salud, y no, está compitiendo profesionalmente, por lo cual tiene que adaptarse a esa competencia profesional, y tiene que trabajar su físico, tiene la reacción cognitiva, etc., todos los estímulos, tiene que estar muy bien a la hora de poder competir profesionalmente. Sí, pero vemos que hay un gran potencial, como tú me decías, y bien todavía es un mercado que se está desarrollando, y que después de repente hay mucho potencial. Y a eso va mi pregunta ahora. Tenemos potencial también, no solo desde el área de videojuegos, como con fines netamente recreativos, sino también de videojuegos en sectores como salud, como me explicabas. Pero también yo quería saber en el aspecto legal, porque me imagino que también es un aspecto que falta aquí, digamos, definir bien en el mercado argentino, ¿no? ¿Cómo hacer, por ejemplo, tenemos una idea de cuántos videojuegos, no sé si se patentan, si, digamos, en el tema de derechos de autor, en el tema de las marcas que participan en las imágenes, ¿tenemos una idea de cómo podemos, si ya se está avanzando en ese aspecto? Mira, el grave problema que tenía cuando yo quería introducir mi producto artístico de videojuegos al derecho de autor, era que yo lo tenía que hacer como todo desmembrado, la programación por un lado, el arte por el otro, y al fin y al cabo es un producto íntegro, en donde vincula un montón de cosas. Recién el año pasado, el LOMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, definió con gente, con abogados, por ejemplo, que han trabajado en Bandai Namco, distinto, un documento en donde homologa, digamos, entre comillas, todo lo que es la obra de una propiedad intelectual de videojuego, y el año pasado se bajó acá en el derecho de autor, que trabajamos con la dirección de derecho de autor y ADBA en comunicar este documento y distribuirlo, lo que es, cómo es la propiedad intelectual de videojuegos. Recién lleva un año, la gente que antes lo homologaba, entraba en el derecho, era más bien comercial, o sea, la marca lo medía el comercial al final, o sea, este es mi producto, este porque lo están comprando, y no me hacía la diferencia que tengo no derecho comercial, propiedad intelectual, pero recién hace un año que se viene trabajando en eso. Y quizás es un avance para promover también el tema de la profesionalización, más aún más fuerte de la carrera, ¿cómo vamos en ese aspecto? Hay más, digamos, más propuestas académicas, más propuestas educativas, ¿dónde tú crees que, digamos, en el caso de las mujeres, porque también hay otro tabú, en el que las mujeres no se desarrollan, y que las personas adultas, grandes, tampoco desarrollan videojuegos? Veamos, en el tema educativo, tenemos mayor oportunidad, y en el tema de que hablábamos de ese tabú, mujeres y personas grandes. En el tema educativo, obviamente, al haber crecido toda la masa, tanto de consumo, como de industria, primeramente dicho, tener más visibilidad, eso es lo que estamos trabajando mucho, el programa de fidelización, desde AdWords, la visibilidad de la industria, obviamente, hay un interés genuino de crear contenidos, y de formar para crear esos contenidos, hacia el lenguaje de los videojuegos. Necesitamos que, por ejemplo, más las universidades públicas, o también la cuestión de la parte educativa de secundarios, estén formando, en materia de videojuegos, de las herramientas, porque sepan que es una industria, no solamente del futuro, del presente, es genuino, es actual, y es una formación académica de alto nivel, que quiero decir, podés trabajar en otros ámbitos, con una formación de videojuegos, es realmente muy interesante la formación que se da y la amplitud que tiene, eso por un lado, y por otro lado, también, entiéndase que es una industria que no se puede automatizar, eso no puede, no va a reducir nunca la mano de obra, sino el 80% de la inversión de los estudios va hacia recursos humanos. Los tabús de la gente adulta y las mujeres, desde el vista del desarrollo, ahí se está trabajando toda la cuestión de género, la integración, por ejemplo, hemos, en el evento EVA, hemos dado más de 200, el año pasado rompimos el récord de 300 mujeres en una conferencia de formación de industria de videojuegos, lo cual nos se venía dando, fuimos la primera asociación en tener una presidenta mujer en Latinoamérica, que fue Martínez Santoro, que es gran impulsora de la cuestión de género, y tiene que entenderse de diversidad, la diversidad, porque es un producto creativo, creativo, entonces la diversidad, no solamente en las capacidades de los recursos humanos, sino en la cuestión de género, da otra visibilidad y nutre de mejores recursos a la hora de producir productos de este estilo, audiovisuales y en este caso videojuegos, y la gente grande puede tranquilamente producir porque se ha democratizado la industria, el desarrollo de videojuegos, se han bajado porque hay muchos más amigables a la hora de producir juegos, simplemente atraerlos y decirles, che, esta no es una barrera, no es solamente para los jóvenes, y también que piensen los jóvenes que esto no es ciencia aeroespacial, no, no, no se puede hacer, se puede trabajar, y eso va tanto para los jóvenes como para la gente adulta. Por último, cuéntanos, sabemos que si bien justo hablábamos en el tema de poder empezar a desarrollar, incentivar todo ello, pero la Argentina ha estado atravesando una crisis económica muy fuerte, y yo quisiera saber si es que eso afectó en algo a la industria, si bien el consumo es más, como tú decías, bueno, el tema de la importación, todo ello, a eso voy. Acá hubo un cambio en la hora de cómo se venía estructurando el financiamiento previo a las cuestiones económicas actuales. Si vos decís hoy en día, sí, coyunturalmente es un momento propicio para la industria a niveles de que el 90% se exporta, entonces, es mucho más rentable. Ahora viene nuestra cuestión, esto es un momento coyuntural, entonces, tenemos que trabajar en mejorar los productos de calidad, porque aunque hoy es más rentable, luego no sabemos qué puede llegar a pasar. entonces, tenemos que armarnos en esta estructura para que lo que es rentable ahora se reinvierta y genere productos de calidad futuro y que ya cree un escalón por encima del estadio que estamos ahora. Esto es coyuntural.